Que todavía no conocen al Señor Jesucristo Sea bienvenido cada uno de ustedes, bienvenido a la iglesia Amén, es un gozo para nosotros estar en este lugar Ya que el Señor Jesucristo nos manda a llevar este Evangelio a toda criatura A llevar este mensaje de salvación al mundo entero Amén Él lo dijo, y predicar este Evangelio a toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyera será condenado Amén Él nos mandó y nos dio esta orden Y ellos lo hicieron La iglesia primitiva andaba de calle en calle De plaza en plaza llevando este Evangelio Y miles de personas aceptaron, recibieron al Señor Jesucristo Fueron cambiadas por el poder de Dios Amén Yo creo a cuantos el Señor ha cambiado en este lugar Amén Y los amigos que están aquí, si usted está enfermo, está en problemas Todavía no tiene a Jesucristo Prepare su corazón Que este evento lo hemos hecho para usted con mucho amor ¿Por qué? Porque un día yo estaba cautivo también en el pecado Un día yo me encontraba en la misma tiniebla Con camino y con destino al mismo infierno Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí Y me sacó en las mismas tinieblas Como también ha sacado a cada uno de mis hermanos que están acá Así es que no se preocupe Jesucristo vino para darle vida Y que la tenga en abundancia ¿Cuánto le dan ese aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores A su nombre Gloria al Señor Aleluya Vamos a ir a la palabra Al mensaje de esta tarde De esta noche ya Vamos a A ver hermano Tú que tienes ahí el control Bájame esos monitores por favor Vamos a abrir la Biblia En el Evangelio de San Lucas En el capítulo 19 Por favor acérquesele a un amigo ahí Que no tiene una Biblia Por favor acérquesele Préstele la Biblia O compártala ahí juntamente con él Al monitor 2 Por favor hermano Bájamele Gloria a Dios Aleluya Bájame al monitor 2 Por favor Quiero hoy compartir Una hermosa palabra Con los amigos que hoy nos visitan Al monitor 1 Y al monitor 2 Bájamele por favor Lucas Lo tienen hermanos A ver ayúdenle allá al amigo Vuelvo a repetirlo Lucas capítulo 19 Del versículo 1 Vamos a estar leyendo Hasta el 10 Que Dios bendiga también Que Dios bendiga a las personas Que nos están viendo ahí Por la internet En cualquier parte del mundo País, nación Los bendecimos desde este lugar En el nombre del Señor Jesucristo Las personas que nos están viendo También por las redes sociales Que el Señor los bendiga Que esta palabra sea de mucha bendición Para sus vidas Estamos listos Estamos listos pueblo Leemos la palabra ¿Cómo? Honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia así Habiendo entrado Jesús En Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón Llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos Y rico Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Porque era pequeño de estatura Y corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había De pasar por allí Jesucristo Cuando Jesús llegó a aquel lugar O sea Bajo el árbol Por donde estaba Había subido Saqueo Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Entonces Él descendió A prisa Y le recibió gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo que había Entrado A posar Con un hombre pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Porque Lea lo fuerte Conmigo Todos Este texto Este es el último El diez Dígalo fuerte Conmigo Porque El hijo Del hombre Vino A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido A su nombre Cuanto le da un aplauso Al Señor Jesucristo Por su gran amor Y misericordia Que sea Él Poniendo Sus palabras En mi labio Tome su asiento Usted Y escucha este mensaje Ya vamos a estar En otro En otra actividad Que vamos a estar Haciendo también Con ustedes Ahora vamos a escuchar Esta palabra Póngale mucha atención Y este es el tema Que quiero que escuches Y te lo lleves En tu corazón Esta tarde A todos los amigos Que están aquí Como los que me están Viendo en cualquier Parte del mundo Esto es lo que quiero Decirles en el nombre De Jesucristo En esta noche Jesús vino a buscarte Y a salvarte A ver Toque ahí a alguien A la parte suya Dígale Jesús vino A buscarte Y a salvarte Otra vez más fuerte Dígalo Jesús vino A buscarme Y a salvarme A su nombre Gloria sea al Señor Jesucristo En una de sus Cruzadas evangelísticas Con sus apóstoles Iba pasando Por una ciudad De Jericó Allí vemos El milagro De un ciego De un hombre ciego De nacimiento Llamado Bartimeo Que el Señor Hace un milagro En él Donde le abre la vista Y luego el Señor Sigue con su Procesión evangelística Pasando por esta ciudad Jericó Una ciudad Completamente Bajo maldición Jericó Es aquella ciudad Que está escrito En la palabra En el libro De Josué Dice que era Una ciudad Amurallada Y Dios La deshizo Dios deshizo Los muros De Jericó Deshizo su gente Y el Señor Convirtió Ese lugar En nada En los tiempos Del pueblo De Israelita Cuando venían De Egipto Hacia la ciudad De Canaán La tierra La tierra prometida Que Dios Había prometido Dios deshizo Esa ciudad Delante De Israel Deshizo Sus muros Que eran Impenetrables En aquella generación En aquella década Y Dios Los deshizo Los aplastó Y destruyó Toda aquella gente Que se opuso Al pueblo Israelita Y Dios Conquistó Y el pueblo Israelita La ciudad De Jericó Y Josué Soltó una palabra De parte de Dios Diciendo de esta manera Maldito Todo aquel Que edificare Jericó Sea esta maldición Sobre su primogénito Y si la Y si la levanta Y echa su cimiento Sea su Sobre su otro hijo Amén Era una maldición Que Dios Soltó A través de este hombre De este siervo Sobre Jericó Por la maldad Que había en esa ciudad Era una gente mala Ahora en los tiempos Del Señor Jesucristo La habían edificado La edificó Un hombre En los tiempos De los reyes En el tiempo Del rey Acab La edificó Y la edificó Bajo esta maldición Que estaba Escrita en la palabra Jericó Era una ciudad Completamente Como las ciudades De hoy en día Gente En otras palabras Destruida Gente Hablando espiritualmente Cautiva Por el diablo Jericó Era una ciudad Pobre Una ciudad Completamente Miserable Había mucha tristeza Había mucho dolor Mucho Como se llama Necesidad En esta ciudad Jesús pasaba Por esa ciudad Y se destaca El milagro Del ciego Bartimeo Que era un mendigo Y había muchos Mendigos En esa ciudad Por causa De la maldición Que había sobre ella Pero Aparte De esa maldición Estaba la maldición Universal Sobre la raza humana Que es el pecado Jesucristo Pasando por allí Hay un hombre Que se destaca Y la Biblia Nos habla De esta historia Maravillosa Su nombre Es Saqueo Dice que era Chaparrito De estatura Yo no sé Si esto O esto Pero era Gloria a Dios Tan chaparrito Que no podía Ver a través De la multitud Al Señor Jesucristo Él queriendo Anhelando Ver a Jesús Él quería ver Quien era Jesús Porque se oía Por allí La fama De Jesús Que abría Los ojos De los ciegos Que sanaba A los enfermos Que libertaba A los cautivos A los endemoniados A un que resucitaba A los muertos Saqueo Escuchó Esta fama De Jesús Y quiso verlo Y como no podía Por la multitud Que lo apretaba Que lo seguía Se subió A un árbol Llamado Sicómoro Era como una higuera Se subió A ese árbol Para Y divisó La manera La dirección En la que Jesús Se dirigía Y allá Se fue Al árbol Para poder Tener una visión Libre De poder Contemplar Con sus ojos Al Señor Jesucristo El Señor Tenía un propósito Con estos dos hombres En Erico Amén Y cuando Jesús Va pasando Por allí Él es omnisciente Él sabía Que iba Por saqueo Aunque saqueo No se hubiera Subido a esa higuera Aunque no hubiera Hecho esta acción Dios iba Jesús iba En su propósito A salvar a saqueo Porque dice aquí El versículo 10 Que el vino A buscar Lo que estaba perdido Saqueo estaba perdido En corrupción En ladronismo En otra palabra En falsedad En mentira En avaricia Así se encontraba Saqueo Era un jefe De los publicanos Los publicanos Eran los recolectores De impuestos Para Roma Eran judíos Empleados Por el gobierno De Roma Un gobierno Un imperio Que tenía Autoridad Jerarquía Dominio Sobre todas Esas naciones Y Roma Para poder financiar Su gobierno Le dio trabajo A los mismos judíos Para que ellos Cobran los impuestos De sus propios hermanos Lo que sucedía Es que estos hombres Empleados por Roma Que eran judíos Se aprovechaban De sus propios hermanos judíos Y cobraban más Del impuesto Que Roma Le había puesto A Israel Y entonces Eran odiados Por sus propios Hermanos judíos Por dos razones Una por aliarse Con Roma Que tenía Puesto el yugo Sobre Israel Que los dominaba Los gobernaba Los judíos No estaban de acuerdo Con que Roma Los gobernara Por ser una nación Pagana Idólatra Etcétera Etcétera Dos razones Y la otra razón Por la cual Los judíos Jodiaban A los recolectores De impuestos Era que ellos Le robaban A sus propios hermanos Y así quebrantaban La ley de Dios Que decía Que no debía De robarle A tu propio hermano Que no debía De extorsionar A tu propio hermano Etcétera Etcétera Así es que Los judíos Odiaban A los recolectores De impuestos El puesto de saqueo Era jefe De todos estos ladrones O sea En otras palabras Era el cabecilla De los ladrones Ese era saqueo Que buen puesto No Parecido a los De hoy en día Parecido a los gobernantes De hoy en día Que son una mafia Completa Parecido a los falsos A los comerciantes Del evangelio Que son una mafia Completa Parecido A las personas Que tienen compañía Que son una mafia Completa Hoy en día Mi amado amigo Que me escucha Quien me escuche Hoy en día Vivimos en la misma sociedad En una sociedad Que todo el mundo Le roba A todo el mundo Hoy todo el mundo Roba Hoy todo el mundo Es ladrón Los gobernantes Robándole a las naciones En vez de prosperarla En vez de ayudarle Hoy en día Usted quiere Que Estados Unidos Cambie Que nuestros países Cambie Y cada quien Que suben a la presidencia O a la casa O a la gobernatura De un país Es para robar Es para destruir A la misma gente Y a las naciones No hay cambio El único que puede cambiar Al mundo A la raza humana Se llama Jesucristo Porque en Él No hay mentira En Él No hay suciedad En Él No hay pecado En Él No hay engaño Él es fiel Y verdadero Él es justo A su nombre Hoy vivimos Una sociedad igual Hoy todo el mundo Roba El patrón Le roba El trabajo Al empleado Al empleado El empleador Le roba El tiempo Al patrón Nadie dijo Amén Como aquellos Que dicen Ey Le dice al compañero Che casi Ahí está el patrón Y dice aquel No Ah pues siéntese Platiquemos Porque como quiera No nos paga bien Nadie dijo Amén Así hoy en día El empleado Robándole al patrón Porque aquel Le roba su salario Y ese es el mundo Que hoy vivimos Todo el mundo Le roba A todo el mundo Saqueo Era el cabecilla De estas ratas Los gobernantes Haciéndose rico Con la gente Pobre El pobre Más pobre Y el rico Más rico Pero espiritualmente Más desgraciado Porque ningún ladrón Entrará al reino De los cielos ¿Cuánto dicen Amén? Saqueo era ese personaje Pero Jesús va pasando Jesús sabía Voy a libertar A un tremendo A un sinvergüenza Como dice el Salvador De Honduras A un tremendo pícaro Ladrón Ávaro Voy por él Este día Aunque no se hubiera Subido al árbol Jesús iba Para donde saqueo Porque dice la palabra Es necesario Que yo te cambie Es necesario Que yo llegue A tu corazón Es necesario Que yo repose En tu casa A su nombre Pero saqueo Le impactó La fama de Jesús Lo que se decía De Jesús Y procuraba Ver a Jesús Había algo Que lo detenía Era su estatura Por naturaleza Era chaparrito Pero aunque tú Tengas cualquier Desperfecto físico O seas grande Alto Gordito Chaparro Blaquito Tienes que hacer algo Para venir a Jesús Amén Porque él dice Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar Dice la Biblia De tal manera Dios amó al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga Vida eterna A su nombre Jesús Y hace un llamado A cualquier persona De esta humanidad De esta generación Donde vivimos En un mundo lleno De pleitos Vimos en un mundo Lleno de muerte Vimos en un mundo Lleno de violencia Asesinatos Por cada lugar Ya esta ciudad De Houston Parece el Salvador México Honduras Esos países violentos Donde hay muertos Cada día Donde hay asesinatos Cada día Donde hay violaciones Cada día Donde hay robos Cada día Donde ahora La vida de la persona No importa Lo que importa Es lo que trae En el bolsillo Es necesario Es necesario Baja El diablo Incita La raza humana A pelearse A matarse A destruirse Una con otra ¿Por qué? Porque él es el Dios De este siglo Amén Si Dios fuera el Dios De este siglo Como muchos piensan Viviéramos en paz Viviéramos reposadamente Hubiera amor Entre nosotros Nos amáramos Pero hoy Hoy hay un pleito Tremendo Porque se están cumpliendo Los días Donde Jesucristo dijo Que los enemigos Del hombre Aún serán Los de su propia casa Hablando de la enemistad Que se avecina A esta tierra Hablando de esa enemistad De ese pleito De esas contiendas Y así está el mundo Amado amigo No me deje mentiroso Por favor Usted sabe Cómo están nuestros países Implacables Mire cómo está Estados Unidos Implacables Vea cómo están Las demás naciones Solo revueltas Solo En otras palabras Alboroto Solo huelgas Etcétera Etcétera Porque Cristo Viene pronto Él dijo Que todo esto Iba a acontecer Y dijo Que cuando estas cosas Las miráramos Que levantáramos Nuestros ojos Al cielo A su nombre Cuando Jesús Va pasando Por bajo del árbol Le dice A saqueo Ey Baja de ahí Porque Es necesario Es necesario Que hoy No mañana Hoy Yo pose En tu casa Cuantos creen Que necesitamos Al Señor Hoy No mañana Hoy Yo creo Yo creo Que los que están Aquí No vinieron Por casualidad No vinieron Por una costumbre Yo creo Que tú y yo Tenemos que tener Sé de Dios Queremos cambiar Saqueo Solo ver Ojos Por ahí Estaba Harto De saqueo De esa vida Y dijo Yo quiero ver Ese hombre Que tanto Hablan de él Y lo voy a ver Cerquita A ver como es él Cuando Jesús Lo miró Le dijo Desciende rápido De ahí Fue una admiración Para todo mundo Que un hombre Tan santo Como Jesucristo Tan puro Invitara O sea Le dice a este hombre Invítame a tu casa Es necesario Que yo vaya a tu casa Para la gente Dice Como es posible Que ese hombre Invite a ese ladrón Muchos comenzaron A murmurar Y decir Que tipo de señor Es este Que tipo de mesías Es este Que no se junta Con la gente de clase O gente decente Porque va a invitar Ese ratero Ese ladrón Como que se va a meter A su casa Comenzaron a criticar A murmurar Y el señor Le dijo Vamos a tu casa Saqueo Pero lo admirable Es este Y antes de seguir Con mi tema Te quiero decir algo Y te voy a poner Un paréntesis Que todo mundo Ustedes conocen O lo entendemos El presidente De Estados Unidos Es un gran personaje Hablando humanamente Delante de Dios No es nada Barack Obama Delante de Dios No es nada Es como una pulga Hasta que se arrepienta Pero delante De las naciones Es el presidente De Estados Unidos El eje De las naciones El corazón De la tierra Como lo quiera llamar Es un gran personaje Hablando humanamente El presidente De Estados Unidos Se respeta En todo lugar Y te voy a poner Un paréntesis Que tú estás preso En una cárcel Por ladrón Por asaltante Por asesino Por violador Por mentiroso Por adultero Por vornicario Por haber matado Por haber violado Por haber no sé qué cosa Por cualquier delito Que tú estás preso Cuando oyes por allí Que Barack Obama Te va a visitar Que Barack Obama Oye Ahí está Alguien te anda visitando Tiene visita hoy ¿Y quién es mi visita? Porque no espero a nadie Es el presidente De Estados Unidos Si tú y yo Estuviéramos presos ¿Verdad que el corazón Se nos saldría De alegría? Porque sabemos Que alguien Con tremenda autoridad Poder Me va a visitar Siendo yo un inútil Arruinado Desgraciado Sin vergüenza ¿Cómo me sentiría Mi corazón Sabiendo Estando preso En una cárcel? Estoy hablando Literalmente Y que me dijeran Ey tienes visita ¿Y quién es mi visita? Barack Obama El presidente De Estados Unidos Saltaría Corriendo Allí a esa sala De visita Y todo el mundo Diría Bueno ¿Y quién se cree Ese tipo? ¿Y quién es ese Que Barack Obama Lo va a visitar? ¿O el presidente De Estados Unidos Lo viene a visitar? Todo el mundo Comenzaría a hablar A murmurar A decir En otras palabras Indagar ¿Pero quién es este? Si lo conocemos Que ratero Si lo conocemos Que está preso Porque hizo esto Y esto Y esto Hizo aquí Hizo por allá La gente se admiraría ¿No es cierto? Pues déjeme decirle Que alguien Hace más de dos mil años Vino a este mundo A buscarte Cuando tú y yo Estábamos presos En pecado En delito En depravación En inmundicia Y ese alguien Es más importante Que Obama Se llama Jesucristo En Nazaret Él es justo Él es santo Él es el hijo de Dios Él es el salvador De toda la raza humana Él vino a buscarte A su nombre ¿Cómo nos sentimos Nosotros ahora? ¿Cómo se sienten Los cristianos? Privilegiados Porque como Jesús Se iba a mirar en mí De ser un ladrón Sinvergüenza Asesino Adúltero Como un perro Eso era yo ¿Cómo Jesús Se va a fijar en mí? Alguien me puede decir De hecho lo he oído ¿Cómo crees Que el Señor Te va a perdonar a ti? Ya llevo 15 años Sirviéndole La gente ¿Cómo crees? Yo no creo Que el Señor Te cambie Porque no lo creen Pero el Señor Si lo puede hacer Cuando dicen amén Porque para Él No hay nada imposible Pablo dice en Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió Por nosotros A su nombre No nos amó Por obras de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por amor Y misericordia Mira cuán amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Es un privilegio Saber que Jesús Vino a buscarte Hace más de 2000 años Pagó en la cruz El precio de tu pecado El precio de tu error El precio de tus malos pensamientos El precio de tus malas actitudes Él pagó todo eso En la cruz del Calvario Isaías 53 Dice que fue herido Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Nosotros fuimos curados A su nombre Y la gente murmuraba Y decía ¿Cómo es posible Si este hombre santo Que dice ser el hijo de Dios Se va a meter a la casa De ese? Porque para los judíos No podían Ellos se querían tan santos Y eran el diablo Que ellos no podían posar Con la casa de un gentil O de un judío Sin vergüenza Ellos odiaban A los samaritanos Y odiaban también A los recolectores de impuestos A las prostitutas A la ramera Las veían como nada Como cucarachas Porque se creían santos Cuando miraban a Jesús Juntarse Con estas personas Mateo Uno de sus discípulos Era un recolector de impuestos Jesús le dijo Sígueme Le vi Sígueme Se levantó Dejó la mesa allí Y siguió a Jesús Y él es el que escribe Este es el primer evangelio De San Mateo La gente decía Cómo el Señor Va a llamar a ese? Otro de ellos Era un tremendo sicario De esos revoltosos Parecidos a los mareros Y andaba con Jesús Los demás eran pescadores Curtidos Hombres rudos Completamente de carácter Pero el Señor Los transformó En tremendos hombres de Dios Porque para Dios No hay nada imposible A su nombre Una prostituta Una vez se arrodilló Y comenzó a besar sus pies Redarguía de su error De su vida Sucia que llevaba Mirando la santidad La pureza Y majestad del Señor Se arrodilló Y comenzó a llorar A llorar Tanto era su llanto Que con sus lágrimas Pudo enjuagar los pies Del maestro Y con sus cabellos Pudo secarlo Y lloraba Y lloraba Y Jesús le dijo A un fariseo Te digo que sus muchos pecados Le son perdonados Porque al que mucho ama Mucho se le perdona Pero el que poco ama Poco se le perdona A su nombre Él no vino por justos Vino por injustos Porque en esta tierra No hay justos Ni un uno Y entró Jesús A la casa de saqueo Y cuando saqueo Se ve impactado Por la santidad De Jesús Y mirando aquel montón De gente Mayormente murmuradores Que lo conocían Por su trabajo Chueco y sucio Que llevaba Saqueo levantó la voz Y se puso en pie Mientras Jesús Está sentado Con sus discípulos En su hogar Me imagino que tenía Buen hogar Porque robaba Todos los ladrones Tienen dinero Entonces viene Y dice Maestro Agarró Yo no sé Donde tenía Al guacalo Bajo la cama Bajo la coche El montón de dinero Y dijo Maestro Mi bienes doy A los pobres Que lindo estar arrepentido Que lindo reconocer El entender Que lindo experimentar El verdadero arrepentimiento A su nombre Se puso de pie Sin que Jesús Dijera una palabra Solamente le impactó La pureza La santidad De Cristo Jesús Que estaba en su presencia Y vino y tomó Y dijo Maestro Mi bienes doy A los pobres Y si a alguien Le he robado Y le he defraudado Le doy cuatro veces Cuadruplicado Lo que le he robado Y Jesús Soltó una palabra Que es la que Te quiero soltar En esta hora Jesús dijo La salvación Ha llegado A esta casa En otras palabras No a la casa Hecha de madera Ni de piedra Al corazón De saqueo Mi salvación Ha llegado A este corazón Porque también Él es hijo de Abraham Otra tremenda palabra Que dijo Jesús Para los fariseos Era imposible creer Que un hijo de Abraham Podía ser ladrón Para los fariseos Era imposible creer Que un hijo de Abraham Tuviera un trabajo Tan sucio Y que fuera un traidor Pero Jesús Suelta una palabra Y dice Él también es hijo De Abraham Es que amigo El evangelio No consiste en religión O que se lo robó A su abuela Tatarabuela A su papá Aquí y allá Óigame bien El evangelio Es una relación Personal Con el Señor Usted no va a ser salvo Porque su mamá Es cristiana Usted va a ser salvo Porque tiene una relación Personal con Cristo Y se ha arrepentido De sus pecados A su nombre Cuanto en gloria Al Señor Amigo Amiga Joven Cristo Vino a buscarte Y a salvarte No solamente vino a buscarte Vuelvo al ejemplo Que les puse Si este reo Se da cuenta Si este criminal Condenado A prisión A una cadena Perpetua Yo no sé a qué cosa O mejor dicho A muerte A pena de muerte Se da cuenta Que lo va a visitar El presidente Y lo primero Que él puede decir ¿A qué viene el presidente? Y otro le dice A verte Y él dice ¿Para qué me importa Que me venga a ver? Yo lo que quiero Que me saque de aquí A su nombre Jesús no vino A visitar este mundo Como los políticos Visitan las naciones Para engañarlos Y luego robarles Y destruirles Jesús vino A buscarte Y a salvarte A su nombre Pero si alguien le dice No Viene a visitarte Porque te viene A sacar De esta cárcel Yo me imagino Que da un brinco Para arriba Y no cae Y explota Y explota en gozo Porque aleluya Un presidente Como esta nación Si va a una cárcel Tiene que protestar De sacar a quien quiera De ahí Oígame bien Pero Cristo Jesús No es más poderoso Que el presidente Miedo fue el diablo Y dice la Biblia También dice Que vino a sacar A los que están En cárceles Abrir las puertas De los encarcelados No solamente vino A visitarte Este mundo Es una prisión Todos los pecadores De este mundo Están Estábamos presos Yo era uno de ellos Cristo ya me salvó Me libertó De la cárcel Donde estaba Donde no miraba La mía Donde solo era desgracia Odio O muerte Destrucción Inmundicia El apóstol Pablo Dice en Efesios 2 Que nosotros Estábamos muertos En delitos Y pecados Pero Dios Nos libertó De esas tinieblas Donde antes Andábamos Siguiendo la potestad Del príncipe De las tinieblas El espíritu Que ahora Espera en todos Los hijos de desobediencia Ese es el diablo Cristo vino A deshacer Las obras del diablo Y a darte vida Y que la tengas En abundancia Jesús dijo El diablo Vino a robar A matar Y a destruir Yo he venido Para darles vida ¿Cuántos quieren esa vida? ¿Cuántos quieren esa vida? Jesús vino A quitar Las redes Las cadenas Que nos ataban Estoy hablando espiritualmente Cuando usted Cuando usted no tiene A Cristo Usted está enredado Usted nunca Va a poder ver La suya Usted nunca Entenderá Conocerá su propósito Porque está Desviviendo En esta tierra Cristo Jesús Que no tiene Que no tiene sentido En la vida Porque quita Las vendas De oscuridad Quita Las tinieblas De tus ojos Quita Las cadenas Y garras Del diablo Que te atan Quita Los vicios Rompe La maldición De los vicios De borrachera De adulterio De robo De corrupción De inmundicia De depravación De mentira Etcétera Etcétera Él rompe Todos esos yugos Para que tú puedas decir Soy libre A su nombre Pero saqueo Hizo algo importante Que tú tienes que hacer Hoy en día amigo Es que saqueo No se quedó Donde estaba Cuando yo de Jesús Hizo algo Se puso en pie Dijo Yo quiero verlo Me cueste lo que me cueste Yo no sé cuánto Le costó subirse a ese árbol Hizo una acción Porque quería conocer a Jesús Segundo lugar Atendió el llamado Saqueo desciende de allí Es necesario Que usted y yo Nos bajemos De donde estamos A veces estamos subidos En soberbia A veces estamos subidos En pleito A veces estamos subidos En escalones Que no No podemos estar Porque el único Grande es Dios A veces nos creemos Don Julano Don Julana Que a mí no me dice nada El Señor te dice Desciende de allí Porque yo quiero entrar En tu corazón La Biblia dice El que ama mi palabra Y me abre la puerta Yo entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo El que me ama Y ama mi palabra Yo y mi Padre Le amaremos Y vendremos Y haremos morada Con él A su nombre Jesús quiere habitar En tu corazón Jesús vino a salvarte Y a buscar A buscarte Y a salvarte A buscarte Porque estamos perdidos ¿Qué es lo que pasa Cuando una persona Desaparece? Todo el mundo Lo anda buscando Nosotros somos La oveja perdida Dice que él dejó Las 99 Y fue por la oveja perdida Esa oveja Somos tú y yo Él dejó su trono Donde hay ángeles Que no necesitan salvación Pero vino por nosotros Una generación caída Condenada al pecado Por causa del primer hombre Y el diablo Nos tenía oprimidos Jesús vino a buscarte Donde tú y yo Estábamos perdidos Y no solamente Nos ha encontrado Nos ha salvado Cuando dicen amén Tiene que haber Un arrepentimiento genuino Hoy en día Todo el mundo Se llama cristiano Hoy usted le dice Una persona Usted es cristiano Si Y fumándose un cigarro Con una cerveza Pero soy cristiano Hoy todo el mundo Dice soy creyente Amigo, amiga Ser creyente Es tener un cambio De vida Saqueo ya no volvió A ser el mismo ladrón Saqueo hasta dejó Ese trabajo Porque ese trabajo Era de ladrones Saqueo dijo Es aquí yo voy todo ¿Por qué? Porque se arrepintió De corazón Le impactó el poder De Jesucristo Le impactó el poder De la palabra Le impactó la santidad Del Señor Y saqueo cambió No hacer el mismo ladrón De siempre El Señor quiere Un verdadero arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? Amado amigo Es dejar el camino torcido Es dejar la vida vieja Acostumbrada A hacer lo que usted quiere Y servir al Señor Saqueo Yo no sé Saqueo era ladrón ¿Pero qué era yo? ¿Qué era usted? ¿O qué es usted? Tal vez no es ladrón Tal vez no tiene un negocio De estos Pero tal vez usted Está en fornicación Tal vez usted Está en idolatría Adorando dioses Que no son Dios Tal vez usted Está adorándose A usted mismo Y tiene Tiene su propio ego Su propio yo Como Dios El Señor El Señor te dice Desciende de allí Descender Es hacer esto Es reconocer Que nuestro pecado Está al descubierto Delante del Señor Y cuando usted y yo Hacemos esto Delante del Señor Él dice algo El que a mí viene Yo no le echo fuera Porque yo no despreciaré Un corazón Contrito y humillado Jamás Amado amigo Este evento Lo hemos hecho para ti Hemos extendido Esta invitación Desde ya días Nos hemos puesto aquí En contra de lo natural Porque la gente dice Que hoy va a hacer Un gran chubasco Mira que lindo día Porque Dios es grande Hemos orado por esto Hemos orado por ti Porque te amamos Yo vengo de una familia Destruida Donde me han acribillado Seis hermanos En mi país En mi tierra Y allí viví En esa misma vida En esa misma desgracia Haciendo lo que mi carne Decía Mi pensamiento decía Hace 15 años Me salvó Y el Señor Ha salvado Mis otros hermanos Que están vivos Porque Él tiene poder Él vino a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Yo estaba perdido Los que ahora somos cristianos Estábamos perdidos Pero Él nos encontró Nos tomó en sus brazos No importando la suciedad Vendó nuestras heridas Quitó el pecado Y ahora somos libres Ahora glorificamos Y exaltamos al Señor Ya no necesitamos cerveza Ya no necesitamos alcohol Ya no necesitamos marihuana Ni cocaína Ni heroína Ya no necesitamos nada Porque tenemos Al que todo lo puede Tenemos el gozo El Señor En nuestros corazones Y esperamos que Él venga Por nosotros A su nombre Amado amigo Usted no necesita Que yo le diga esto Porque usted lo conoce Mire el mundo Que estamos viviendo Un mundo lleno Completamente De violencia De inseguridad Donde tú sales Y no sabes Si vas a regresar Está profetizado Estos tiempos ¿De quién espera usted algo? De Trump De Hillary Clinton Son ladrones Son corruptos No les importa La vida de nadie Jesús si le importa Tu vida Y no importa Si eres ladrón Corrupto Marihuana No importa Si eres fornicario El Señor te ama Porque vino A buscarte Y a salvarse A su nombre Cuando dicen amén Ay pastor Yo tengo mi religión Tu religión No te salva Saqueo por naturaleza Era hijo de Abraham Era un judío Pero era hijo del diablo Usted puede tener Su religión Pero si usted no tiene A Cristo Es un hijo del diablo Hay solo dos Familias en esta tierra El pueblo de Dios Y el pueblo de Satanás Usted tiene que estar En cualquiera de los dos Solo hay dos señores En el universo Uno El omnipotente El que reina En el tercer cielo El que creó Todo lo diverso Pero en la atmósfera Hay otro señor De este mundo Llamado Satanás El diablo Y por ello Es que vemos La humanidad Que hoy vivimos Pero hace más De dos mil años Vino un hombre A abrir las puertas De la cárcel A todo el poder De Satanás Se lo quitó En la cruz del Calvario Dice que los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Dice yo vine A deshacer Las sombras Del diablo Que son matar Hurtar Y destruir Que A que O en quien Usted tiene su esperanza En los príncipes De esta tierra Quien lo va a ayudar Nadie amigo El único que nos ayuda Es Cristo Jesús Porque la felicidad No está en el dinero Como hoy todo el mundo Se mata por eso Amigo La felicidad No es un carro nuevo Una familia bonita Una ciudad hermosa Una casa hermosa No amigo La felicidad Es Cristo Jesús Porque solamente En él Hay plenitud De gozo A su nombre Póngase en pie En esta tarde Dale un aplauso Al Señor Saqueo hizo dos cosas Tres cosas Saqueo descendió Del árbol Algo que usted y yo Tenemos que hacer Descender de nuestra vida Vieja Otra cosa Saqueo se puso en pie Delante del Señor No le importó La murmuración Él quería ser libre Saqueo Dio frutos De que estaba arrepentido De que había entendido Que la vida que llevaba No era una vida buena Delante de Dios Y dio frutos Diciendo Yo le devuelvo A los demás Lo que les he robado Retribuir Es un fruto De arrepentimiento Yo quiero hacer Un llamado A las personas Que están aquí Yo no sé Si hay enfermos En medio de nosotros Personas que tienen Problemas espirituales Pero voy a hacer Dos llamados El primero Un llamado A aquellas personas Que todavía no conocen Al Señor Yo me gustaría Orar por ustedes En esta tarde Me gustaría orar Por aquellos Que están descarriados Que antes Estaban sirviéndole al Señor Pero ahora han vuelto Otra vez al pecado Me gustaría Orar por ellos Me gustaría Que el Señor Hoy llegue a tu casa Recuérdate Él vino a buscarte Y a salvarte Nadie lo puede hacer A nadie le importas En esta tierra A nadie le importas En esta tierra Escúchenme amigos A nadie le importas En esta tierra A Dios A Dios le importas Mucho ¿Sabes por qué? Porque Él te creó Con sus manos Te dio forma No venimos del mono De al chango Es mentira El diablo Dios te ama Porque Él te formó A Dios Si le importas Dos Nadie te puede salvar Cristo es el único Que salva Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie Va al Padre Sino por Él Primero de Timoteo 2 5 dice Que hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Hoy miles de gente En las naciones Tienen muchos de mediadores Y por eso están Como están en la misma maldición Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre El apóstol Pedro Dijo a una generación Y no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Si no solamente En el nombre de Jesús ¿Algún amigo o amiga Quiere recibir a Jesucristo En esta noche? Para esto y sin Este evento No es gusto salir aquí A gritar A cantar No es por ti No importa en lo que Tú estás viviendo Yo quisiera orar por usted ¿Algún amigo Que quiere dar su corazón Al Señor? Jesucristo te ama Él tiene un gran propósito Contigo No importa en lo que Estés viviendo No importa en lo que Estás practicando Él vino a buscarte Y a salvarte ¿Hay alguna valiente Que dice yo quiero a Jesús? ¿Hay algún valiente Aquí que dice yo quiero a Jesús Como Señor y Salvador De mi alma? Yo no quiero terminar Esta reunión Sin tener el privilegio De orar por ti De interceder por ti Los amigos Los amigos Que están acá ¿Qué pasaría Si Jesucristo Viene hoy? Y usted no está preparado ¿Usted cree que el Señor Lo puede aceptar en el cielo? Con la vida que lleva Es inimaginable Dios es santo Y en el cielo No entra pecado Ahí viene un amigo Cuando le denme un aplauso Al Señor A ver Otro Algo otro Algo otra persona Señor me lo bendiga Le amamos en Cristo Jesús A ver Algo otro amigo Aquí viene otro amigo Un aplauso al Señor A ver Otro valiente Que dice yo quiero a Jesús Como Señor y Salvador De mi alma Dios te bendiga Cristo te ama Él vino a libertarte Ahí viene otra amiga A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Amiga Dios te bendiga El Señor vino a buscarte Y a salvar Ahí viene otra amiga Por ahí Deme un aplauso al Señor Aleluya Canteame esas bocinas Para allá hijo Hijo Canteame esas bocinas Para allá Ahí viene otra amiga Gloria al Señor Otro amigo Que quiere dar ese corazón Al Señor Venga Está enfermo El Señor lo va a sanar En este momento Está endemoniado No se preocupe El Señor lo liberta Él vino a eso A libertar a los oprimidos Por el diablo Ahí viene otra amiga Gloria al Señor La iglesia Intercedan por las personas No me queden viendo Por favor Acuérdense Lo que estamos haciendo El diablo no quiere Que estas personas Reciban al Señor Pero el Señor vino Vino para eso Dios le bendiga Dios le bendiga El Señor los ama A nosotros también A ver otro amigo Otro amigo Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Estas enfermo El Señor te va a sanar En este momento Cuanta gente hoy gana Hoy gasta miles de dólares En los médicos Y los médicos Haciendose ricos Haciéndose ricos Oye La medicina Es el negocio Más grande En este país Pero Jesús Te puede sanar Si tu le das tu corazón Si tu le das tu corazón El Señor te sana No solamente La enfermedad del pecado Sino la enfermedad física Allá hay más amigos Yo me gustaría orar por ellos Allá hay más amigos Amigas Cristo les ama Cristo les ama ¿Qué pasaría Si más tarde Dios no lo permita A tu parte de esta tierra ¿Dónde crees Que tú te vas a descargar O tú hermano Que andas descargado ¿Dónde crees? Si Cristo no está En nuestros corazones Estamos perdidos Él es el único Que puede libertarnos Él es el único Que puede libertarnos Ahí viene otra amiga Gloria al Señor Póngase aquí en fila Vamos a orar por ustedes El Señor les ama Vamos a hacer una oración Póngase aquí No tengan miedo Aquí vamos a hacer una oración Juntitos al Señor Venga 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 Vamos a hacer una oración Por favor los líderes Me ayudan a orar por ellos Vamos a hacer una oración Por ellos Porque por ellos Hemos orado No los conocía Tal vez Pero nosotros oramos Por los Cristo Hizo en mi vida Yo quiero En ustedes Lo puede hacer Droga La inmundicia De la borrachera Él me libertó Y no necesité ir a una terapia A un psicólogo Él lo hizo Porque le entregué En mi corazón Voy a ir Viendo en esta tierra Así mismo Su cuerpo Unos con fornicación Otros con Dios te bendiga Otros con vicios Otros con Dios te bendiga Un aplauso al Señor Por esto Allá viene otro amigo Gloria al Señor Aleluya Dice la Biblia Que los ángeles Hacen fiesta Cuando un pecador Se arrepiente en la tierra O sea que el cielo Se goza En este momento A su nombre Todavía hay tiempo Para los que están allá atrás Yo sé que hay más amistades Aquí Nosotros les amamos Nosotros queremos Que Dios haga en ustedes Lo que ha hecho En nuestras vidas Si mañana Cristo viene Y ustedes se arrepienten De corazón Nos vamos de esta tierra Porque esta tierra Y todos los que viven En esta tierra Van a ser destruidos El Señor viene por su pueblo Un día nos va a levantar De esta tierra Sea que vivamos Sea que muramos Vamos a su presencia Esta es la fe De los creyentes Dios te bendiga Aleluya Vamos a hacer una oración Con todo el corazón ¿Por qué vamos a hacer una oración? Porque la Biblia dice Dios te ama Nosotros también Dice la palabra del Señor En Romanos Que si tú creyeras En tu corazón Y confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios Al tercer día De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Con la boca Se confiesa para salvación Porque todo aquel Que invocar el nombre De Jesús Será salvo Seguiré Vamos a orar Bájame un poquito Vamos a orar Bájale hijo Vamos a orar la iglesia Levante las manos Sobre ellos Que están aquí Acuérdense iglesia Hemos orado por ellos Porque así como ellos Yo me encontraba un día No necesito saber Lo que ustedes hacen O que viven Solamente les digo Que así me encontraba yo Y Cristo me libertó Hace 15 años En esta tierra No hay nada bueno Solo muerte Destrucción Engaño Miseria Corrupción Ustedes saben eso Aquí no hay nada bueno Pero cuando ustedes Le dan su corazón al Señor Sus vidas cambian Él quita el odio Él quita el rencor Él quita la venganza Él quita los vicios Él quita la maldad Él quita el pecado Él quita todo De su vida Vamos a hacer una oración Y ustedes la van a repetir Conmigo ¿Están de acuerdo? La Biblia dice Que esto es por fe Es por fe Que usted recibe al Señor En su corazón Como Señor y Salvador De su alma Vamos a hacer una oración Repitan conmigo esta oración En altavoz Señor Jesús Díganlo fuerte Señor Jesús En este momento Yo reconozco Que soy pecador Necesitado De tu gracia Y de tu perdón Señor Límpiame Lávame Con tu preciosa sangre Yo confieso Con mi boca Que tú eres el Señor El Hijo de Dios Que veniste al mundo A morir Y a derramar tu sangre En la cruz Por mis pecados Yo te abro mi corazón Y te entrego mi alma Mi mente Y todo mi ser Y yo confieso Que por tus llagas Yo soy curado Yo soy libre Yo soy sano Yo soy salvo Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Yo renuncio A este mundo Al diablo Y a toda práctica A todo pecado A todo vicio En esta hora Y te entrego mi corazón Y te hago Señor Y el Salvador De mi alma Voluntariamente Te recibo Ayúdame A perseverar Hasta que tú regreses Ayúdame A permanecer firme Señor Yo confieso Que soy salvo Yo creo Señor Que tú me amas Con amor eterno Yo creo Que tú veniste A buscarme Y a salvarme Gracias Señor Porque sé que me amas El hecho de que estoy vivo Es por tu amor Es por tu misericordia Amén Y amén Cuándome un aplauso al Señor Yo quiero que levanten sus manos Y si tienen una enfermedad Me la dicen Que el Señor Va a ser su humilde Vida Amén ¿Hay alguno de ustedes Que está enfermo? ¿Quién está enfermo? Usted ¿Quién está enfermo? ¿Usted? ¿Quién está enfermo? 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 Estaba en mi casa Iba a llegar con la pareja ¿Quién está enfermo? Amigo, porque Dios te ama Porque tú sabes ¿Sabes por qué el Señor te permitió regresar a esta vida? Porque no quiere que te pierdas El Señor tiene un propósito contigo Por eso es importante que viniera hoy Es importante y gracias por venir El Señor le ama porque en la próxima No hay escapatoria amigo Claro que sí, porque Dios tiene un propósito Si nosotros morimos en pecado nos perdemos Y nuestro fin es el infierno Pero por eso el Señor lo salvó Amén, el Señor te ama ¿Quién más está enfermo aquí que hemos orado? ¿Todos están sanos? ¿Qué tiene usted? La cabeza ¿De cuánto tiempo le duele la cabeza? Varios años ¿Y crees que el Señor te sana hoy? Gloria Señor Vamos a orar Levanta sus manos Pero yo voy a hacer una oración por ustedes primeramente Y después voy a orar por los enfermos Yo quiero en esta hora con la iglesia interceder Que Dios bendiga a estas personas que están aquí Esto no es cualquier cosa amigos Esto no es cualquier cosa pasajera Este es un momento especial Porque así yo lo hice Y mírame aquí estoy Así Dios lo hace contigo en esta hora Padre en el nombre de Jesús ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted amiga? Soy la Padre en el nombre de Jesús La iglesia ahora conmigo Por el poder de tu palabra Señor Ha confesado ella tu nombre en esta hora Y en tu nombre yo pongo mis manos Sobre su vida en esta hora Padre Por el poder de tu palabra Decreto libertad en su mente En su alma En su cuerpo Y en todo su ser Cualquier cosa Señor Que esté estorbando Señor cualquier cautiverio satánico Diabólico Diabólico espiritual Yo decreto en esta hora destruido Por el poder del Espíritu Santo Y soy la hora Yo decreto por el poder del Espíritu Santo Que esta mujer es libre En el nombre de Jesús Que ahora el poder del Espíritu Santo Toca su corazón Señor Pone esa paz Ese gozo Que solamente tú puedes dar En tu nombre En tu nombre la bendigo en esta hora La bendecimos en esta hora Y reprendo al diablo Reprendo toda maldición del diablo Reprendo toda cadena satánica Y decreto ahora Que soy la libre Por el poder del Espíritu Santo Y que ahora mismo Señor Ella siente esa paz Siente esa libertad Que solamente tú le puedes dar al ser humano Abrázala Yo no sé que ella necesita Pero tú sí sabes Quién es hoy Bendísela Porque tú la amas Señor te ama Y Él tiene grandes cosas Para tu vida Si en esta vida Solo has visto destrucción Odio Dios tiene algo para tu vida Si te ha ido mal Es por causa de nuestra vida Se para Dios Pero ahora Dice Jesús Yo vine para darte vida Y para que la tengas En abundancia El Señor ministra tu alma Él quita todo dolor de tu interior Recibe su paz Recibe su amor Que Él es amor Él es bondad Él es misericordia Él te liberta Soy la En el nombre de Jesús Decreto libertad Del poder del Espíritu Santo En su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe Deja que el Espíritu Tú te ministra Tú te ministra Tuyo Yo cantaré ¿Quiere recibir a Jesús? ¿Sí? Ya lo hiciste ¿Sí? Dios Padre bendigo a este niño Señor Lo bendigo en tu nombre Mira a este niño Que está aquí enfrente Llénalo de tu presencia Tócalo Espíritu Santo Bendice 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 Este niño Cúbrelo Protégelo En el nombre de Jesús Sácialo Con tu amor Y tu misericordia Guárdalo Protégelo De este mundo malo Yo decreto Tu cobertura Sobre Él En el nombre de Jesús Gracias Gracias Señor Porque Él murió Por Lugas ¿Usted está sano? Levanta tus manos Déjame orar por ti Deja que el Señor Ministra Tu cobertura Padre En el nombre de Jesús Oramos iglesia Douglas En esta hora Que lo oiga el diablo En el nombre de Jesucristo Yo decreto libertad en tu vida Yo no sé en qué el diablo Te había metido Douglas Pero yo decreto en esta hora Por el poder del Espíritu Santo Que el Señor te liberta Mira cuántos jóvenes Hoy están destruidos Y mueren cada día En esta ciudad Y en este país Y en muchas naciones El Señor tiene un propósito Contigo Douglas En el nombre de Jesús Yo no sé de cuántas El Señor te ha librado Pero posiblemente Yo no sé Déjame decirte Que Dios tiene un propósito Contigo En el nombre de Jesús Bendigo tu vida Yo decreto por el poder De la palabra Que la paz del Señor Toca tu corazón En esta hora Yo no te conozco En el nombre de Jesucristo En Nazarete Reprendo toda cadena del diablo Reprendo todo aquello Que te estaba dando Y decreto libertad En el nombre de Jesús Porque yo vine A buscar y a salvar Lo que se había perdido En el nombre de Jesús El Señor te liberta En esta hora Por el poder de la palabra Esa paz Que solamente Dios Te puede dar ahora En el nombre de Jesús Recibela Recibela El Señor te ama El Señor tiene grandes cosas Para tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te bendigo Y decreto tu cobertura Sobre Él Decreto tu cobertura Sobre Él Señor Proclamo tu bendición Tu gracia Sobre su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cómo te llamas? Porque el amor Bernardo En el nombre de Jesús Yo creo que Dios Tiene un propósito contigo Porque si no el diablo Te hubiera matado Esa gente enviada De Satanás Te hubieran matado Pero el Señor te ama El Señor te ama Y quiere hacerte Una nueva criatura El Señor quiere que un día Tú le des testimonio A otras personas Que Él te salvó Que Él te libró De la misma muerte Porque te ama Él no quiere la muerte El impío Sino que todos Aprocedamos al arrepentimiento En el nombre de Jesús Bendigo tu alma Bendigo tu vida Y yo creo que el Señor Obra en este momento Toda la cadena del diablo Toda maldición Que el diablo tenía sobre ti En esta hora es destruida Todo ataque que el diablo Quería destruirte Matarte Ahora reprendo al diablo Y todo espíritu de muerte Y decreto ahora Que Dios cumplirá Su propósito en tu vida En el nombre de Jesús Créelo Créelo Bernardo En el nombre de Jesús Créelo Porque Dios te ama Dios te ama Dios te ama Y si tú le crees Y le das tu corazón Un día vas a testificar De lo que Cristo hizo en tu vida Porque Él te ama Si no estuvieras muerto En este momento Perdido Pero Dios te ama Y su Espíritu Santo Ha empezado Ha empezado a orar en tu vida En el nombre de Jesús Nosotros te amamos también Aleluya Dios te ama Caminaré Con Dios que murió Con Dios que murió Y me dio otra oportunidad Y yo ya este Se convirtió Y seguiré Porque Él te ama Por eso te he dicho Así Yo lo creo también ¿Cómo se llama usted? Nina Usted está bien de salud ¿De qué sufre? Estrés ¿Usted cree que el Señor la libertad En este momento? ¿Usted cree? Levante su mano conmigo entonces Ponga su confianza en el Señor En el nombre de Jesús Su palabra dice De esta manera En mi nombre Están fuera demonios En mi nombre Hablarán nuevas lenguas En mi nombre Tomarán serpientes En sus manos Y no necesitará daño En mi nombre Aún si les dieran veneno No los van a matar Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Padre Pongo mis manos Sobre la vida de esta mujer Ahora Estrés En el nombre de Jesús Fuera de esta mujer En el nombre de Jesucristo Proclamo libertad ahora Por el poder de la palabra Ahora desaparece En el nombre de Jesús Esta mujer va a ver Que el poder de Dios Esta mujer va a ver Que tú eres poderoso Señor En el nombre de Jesús Reprendo todo dolor Estrés En el nombre de Jesús Fuera Por el poder de la palabra En el nombre de Jesucristo Oh aleluya Aplaudan al Señor Que le hace milagros maravillosos Y tú Tú estás sano físicamente ¿Qué tienes? Estás en vicio ¿verdad? No No ¿Qué tienes? Dímelo Con confianza Orar por ti Tristezas ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Decepciones ¿Y sabes en qué terminan las decepciones? ¿Verdad que tú sabes? En vicios Y después en la muerte ¿Cómo se llama usted? ¿Albert? Alfredo Yo vine a salvar Y a buscar Lo que estaba Tú y yo estamos perdidos Ahora el Señor Te pone libertad ¿Tú crees que el Señor Te quite esa ansiedad? ¿Sabes por qué Sentimos decepciones? Porque no encontramos Nuestro propósito Por eso sentimos decepciones Hacemos cosas Y no nos salen bien ¿No sabes qué dice el Señor? Pero ahora has recibido Al Señor Jesucristo ¿Tú crees que Dios te cambia? ¿Tú crees que? ¿Tú crees? Claro que sí Él lo puede hacer Si tú le das tu corazón Y adeveras Déjame orar por ti Levanta tus manos Delante del Señor Iglesia ore por Él Ahora que el nombre Poderoso de Jesús Padre Yo intercedo Con esta iglesia Por este hombre Señor yo reprendo Todo dardo del diablo En la mente de Él El diablo vino A robar la paz A destruir al ser humano Tú veniste a darle vida Y vida en abundancia En esta hora Por el poder de la palabra Yo reprendo Dios mío Todo aquello Que ha estado confundiendo Este hombre Toda decepción Tristeza, angustia Desesperación En el nombre de Jesucristo Te reprendo Yo decreto libertad ahora Sobre la vida de Alfredo Por el poder de la palabra Que penetra Hasta partir el alma El espíritu Y la coyuntura Y descierna Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Yo proclamo libertad En la vida de este hombre Ahora en el nombre De Jesús Tócalo Padre Libértalo Ponle ese gozo En vez de la tristeza Ponle esa alegría En vez de la madura Ahora Yo proclamo libertad En tu vida En el nombre de Jesús Tócalo Espíritu Santo Tócalo Padre Ahora Por el poder de la palabra Decreto libertad En la vida de este hombre Ahora En el nombre de Jesucristo En esa vez Si Señor Si Señor En el nombre de Jesús Jesús te ama Él quiere cambiarte Él te ama Y nosotros también Aleluya Aquí queremos ver Y usted ¿Cómo es su nombre? Reinaldo ¿Usted ya hizo esta oración De fe que hicimos ahorita? No ¿Qué pasa? Dios te llamó ¿Y qué pasa? ¿Te comenzó a temblar El cuerpo ¿Y qué pasa? Las amigas Me esperan aquí Por favor líderes Por favor Espérenme Ahí voy a llorar por ustedes Tú sabes que Dios Te está llamando Te empezó a temblar El cuerpo Cuando pasabas por esa calle Porque Dios te ama ¿Sabes que tal vez Adelantito te iban a matar? Y caíste Porque yo vine Dice el Señor A buscar Y a salvar Lo que estaba perdido Que ha recibido Reconciliarte en esta hora ¿Cómo es su nombre? ¡A ver! ¡A ver! Gracias.